Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Pa' que suba el ambiente Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Pa' que suba el ambiente Cachete para abajo Cachete para arriba Cachete para un lado Cachete para el otro Cachete, cachete, cachete Mueve el cachete Cachete, cachete, cachete Mueve el cachete Ahora las mujeres Preparen los cachetes Vamos a sacudirlos pa' que formen el ambiente Cachete para un lado, cachete para el otro Moviendo la cadera que comience el alboroto Para todas las mamitas que vinieron a gozar Con el ritmo de la disco cacheteando sin parar Ahora todos con el ritmo vamos todos a vacilar Porque el ritmo del cachete nadie lo puede parar Let's go Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Pa' que subas el ambiente Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Pa' que subas el ambiente El mundo flow music Get music Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Mami mueve el cachete, mami mueve el cachete Mami mueve el cachete pa' que subas el ambiente Mami mueve el cachete, mami mueve el cachete Mami mueve el cachete pa' que subas el ambiente Para todas las mamitas que vinieron a gozar Con el ritmo de la disco vacilando sin parar Ahora todos con el ritmo vamos todos a vacilar Porque el ritmo del cachete nadie lo puede parar Mami mueve el cachete, mami mueve el cachete Mami mueve el cachete pa' que subas el ambiente Mami mueve el cachete, mami mueve el cachete Mami mueve el cachete pa' que subas el ambiente Mami mueve el cachete pa' que subas el ambiente Gracias. 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 Gracias.